Doctor, se dieron situaciones particulares en los albergues, gente que estaba protestando también por el tiempo que estaba. ¿Qué nos puede contar al respecto? La verdad es que tenemos un contingente de pacientes que superaron algunos de los 40 días ya de cuarentena, otros 50 días y un grupo menor de más de 60 días que están en los diferentes albergues. Estamos teniendo alguna dificultad con el retorno rápido del resultado de las pruebas de hisopado. Eso genera algunas veces nerviosismo dentro de los albergues y finalmente alguna protesta que con mucho diálogo con el apoyo de nuestro grupo de psicólogos podemos de alguna manera contener. Ahora, doctor, todo este tiempo se da porque salieron muchos positivos y esto alarga la estadía de muchos hasta que pueda ser negativo y todo el grupo no se puede separar. ¿Por qué puntualmente no se puede liberar a esta gente? Es así, tenemos contingentes de personas que ingresan y de un inicio la prueba para COVID se hacía al día 15 el ingreso. Ahora, el protocolo cambió, se hace lo más pronto posible al ingreso y eso generaba que de un grupo de unas personas, qué sé yo, 50, tengamos 15 positivos, se separaban los positivos y el contingente de negativos se quedaba 7 días más hasta la siguiente prueba. De ese grupo que quedaba saltaba realmente un positivo y se quedaba otra vez 7 días y así se iban quedando las personas hasta que el grupo quedaba negativo dos veces seguidas se iba y quedábamos después con el grupo de positivos que necesitaban negativizar su prueba, contar con dos negativos consecutivos y finalmente retornar a sus casas. Entonces, todo este proceso se fue dilatando la estadía de nuestros compatriotas y efectivamente se va generando algún malestar comprensible entre ellos, pero nosotros tenemos el trabajo de garantizar que puedan volver a sus hogares seguros para ellos mismos y también para la comunidad. Claro, doctor, para explicar un poquito, yo intentaba explicarlo antes de conversar con usted, pero en el supuesto caso de que una persona entra, tiene que estar 14 días por lo menos en la cuarentena, ¿qué pasa? Así mismo, es que la estadía mínima. Exacto, que así es como había arrancado, pero si en el día 12 sale positivo su análisis, entonces tiene que quedarse 14 días más o 15 días más. Así mismo, hasta estar con dos pruebas negativas consecutivas. Entonces, ahí es cuando una persona aparece en el día 12 o en el día 13 con un positivo, tiene que quedarse 14 días más hasta que tenga estos dos. Y justamente si esa persona después tuvo contacto con alguien que en su análisis del día 12 o 13 salió negativo, pero después en el día 14, antes de salir, sale positivo, nuevamente se tiene que quedar. La verdad es que nosotros tenemos dos tipos de albergues, uno que es para las personas que dieron su prueba positiva. En estos albergues se encuentran todos los que tuvieron alguna vez una prueba positiva y a los que tienen pruebas negativas están separados en otro albergue. Los que están en el albergue positivo sí pueden tener la posibilidad de negativizar su prueba, pero hemos visto también que algunos tienen una intercursión entre sus resultados. Qué sé yo, era positivo, da su siguiente resultado negativo y el siguiente para irse en casa vuelve a venir positiva. Ese es un evento que se está dando en algunos pacientes y no es único de Paraguay, se da también en otros países. Ya, o sea, esto es, doctor, ¿es por el funcionamiento del virus, es por el funcionamiento de la persona o por el funcionamiento del test? Uno está el test, es un test muy sensible, es decir, el noventa y nueve por ciento de las veces que se realiza el test dice que es positivo, realmente es positivo, pero el test no capta al virus completo, capta una parte genética del virus muy específica. Muchas veces el virus está destruido, es inactivo, pero la prueba sigue captando estos restos virales que pueden dar un resultado positivo reiterativo. Y está también el tema del recambio de la mucosa respiratoria, que tarda mucho tiempo en recambiarse completamente y puede darnos también estas pruebas positivas, que no significan que el paciente esté nuevamente enfermo, se haya contagiado, que sea contagioso. Solamente explica estos eventos que le acabo de mencionar. O sea, no es que una persona que se curó se pudo volver a enfermar, ¿eso no? No, no es una posibilidad. Las personas que ya estuvieron en contacto con el virus, pasaron su tiempo de incubación, su tiempo de enfermedad, algunos asintomáticos, que es otro problema. Muchos de nuestros pacientes son jóvenes y en ningún momento desarrollan síntomas. Entonces, es muy difícil que ellos comprendan que están infectados y que se tienen que quedar aún sin sintomatología. Bueno, y de las personas que protestaron, ¿ya fueron cambiados de albergue, fueron llevados a otro lugar? ¿Cómo se manejó esto, doctor? Sí, tenemos nosotros, ayer recibimos los resultados de estas personas. Tuvimos un grupo que ya tiene el resultado negativo y tenemos otro grupo que se dieron positivos. Y se hace el mismo procedimiento. Se divide a grupos positivos y a los negativos y en otro albergue. El protocolo está próximo a cambiar. Va a haber un nuevo protocolo que va a permitir que el movimiento de nuestros albergados sea más ágil. Entonces, esperamos que con eso puedan retornar seguros lo más pronto posible a su domicilio. Y de este resultado, ¿cuánto tiempo se espera nuevamente en los negativos? ¿Cuánto tiempo se espera nuevamente para la siguiente prueba? Una vez que tienen un resultado negativo, en las siguientes 48 horas, máximo 5 días, se hace el resultado y con dos negativos se van a su casa. Perfecto. Para entender un poco cómo está funcionando también este sistema de control, que bueno, que también es algo de lo que se está aprendiendo, doctor. Porque también esto es todo nuevo para todos, inclusive para ustedes también en su procedimiento de tratar a los albergados. Así mismo, es un problema nuevo, es un virus que antes no existía, estamos teniendo protocolos dinámicos, estamos trabajando sobre los datos que se van produciendo en vivo. Hoy tuvimos la visita de la gente de la Organización Panamericana de la Salud de los Albergues y pienso yo que se llevaron una buena impresión del trabajo que estamos realizando. Evidentemente, al inicio tuvimos que, como dicen muchos colegas, construir el avión en pleno vuelo, pero estamos trabajando día a día para brindar las mejores condiciones a nuestros compatriotas y también para trabajar desde los albergues hacia la comunidad. Tenemos pacientes que ya tienen dos negativos, que vuelven a su casa y la misma comunidad los rechaza. Es el caso particular de una persona que quería volver al albergue porque no le dejaban entrar a su dormicilio a descansar. Entonces, son problemas que vamos a tener que ir afrontando y resolviendo en el día a día. Bueno, doctores, acá le deseamos mucha fuerza. Felicitaciones por el trabajo bien hecho y a corregir las cosas que seguramente habrá que hacerlo. Un fuerte abrazo desde acá. Igualmente, muchas gracias y siempre la prensa sigue siendo nuestro vehículo principal para insistir en el uso de tapabocas en nuestra comunidad y el lavado de manos, el distanciamiento físico que es fundamental para controlar esta pandemia.